¡Vamos Andi! ¡Vamos Andi! ¡Vamos! ¡Vamos Andi! 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 ¡Vamos! ¡Ventele! ¡Ventele! ¡Vamos Andi! 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 Vamos, Andy. Loki, Loki. Vamos, vamos. Vamos, Andy, vamos, vamos. Vamos a poder, Andy. Vamos a poder. Vamos, Andy. Vamos, Andy. Pega, pega, pega Vamos, vamos Pega, pega Pega, pega, pega ¡Vamos, eso, eso! ¡Vamos, Andy! ¡Vamos, Andy! ¡Vamos! ¡Pega, pega! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Vale, dale! ¡Te toca! ¡Vale, Andi! ¡Vale, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Andy! 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 vamos vamos Andy manda 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 vamos 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 Andy vamos Andy dale dale si vamos 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 dale low kick pega pega patada patada vamos 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 Andy eso dale Andy eso 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 vamos vamos metele mas metele mas vamos vamos Andy vamos bien vamos Andy wow vamos Andy wow vamos Andy vamos Andy vamos ¡Gracias! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos!